Saludos, saludos amigos, bienvenidos nuevamente a mi garaje Como pueden ver hoy vamos a hacer un video muy bueno Ya lo vieron en la descripción, ¿verdad? Como ustedes saben, en este canal hacemos off-road Hacemos viajes internacionales, overland Modificamos carros, entrevistas, también hacemos review a carros Y también hacemos review a productos que yo sé Que a mi comunidad, a One Life, les puede servir Bueno, en este caso les voy a explicar sobre ellos Temu, 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 Temu Como les quieran decir, esta es una nueva aplicación, ¿verdad? Es un marketplace que está ahora en el mercado Y tiene una campaña agresiva Ellos me escribieron, me dieron Mira, Gerson, queremos que pruebe nuestro producto Y tú le dejes saber tú mismo a tu comunidad Si te gustó, no te gustó Entonces, bueno, quédense conectados a este video Porque también hay un cupón que les estoy dejando aquí abajo Los pueden ir, denle en click Baja a esa aplicación y van a tener 100 dólares gratis en cupón Para gastar en esa página, Temu.com Y la aplicación se llama Temu Pero bueno, vamos a abrir qué tengo yo aquí Y les voy a explicar más o menos qué hice yo Cómo lo compré y todo eso Y qué tenemos aquí Vamos a ver, vamos para eso Bueno, bueno, ya pudimos abrir la bolsa Como pueden ver, ¿verdad? Se llama Temu Como les comenté, esta es una aplicación, ¿verdad? Aquí abajo les estoy dejando un link A mi gente de One Life Que pueden coger y aplicar para 100 dólares Como se lo dije, 100 dólares en cupones Para gastarlo en esta página En esta aplicación No les estoy mintiendo nada lo que les voy a decir hoy Todo esto, ellos me lo dieron, ¿verdad? Para que yo probara mi nómina Gerson Accesa nuestra página web, revisa estos productos Veamos a qué te parece Y bueno, miren esto Yo escogí algunas cosas, ¿verdad? Que son para lo que es garaje Todo eso que yo voy a escribir, ¿verdad? Con mi trailer Que pintamos en trailer Que hacemos cosas para camping Que hacemos aquí para camping Ah, el cafecito también Entonces, bueno, todo ese tipo que hacemos aquí En nuestro carro, ¿verdad? El día a día En esta página web Tú podrás encontrar todo eso En este caso yo cogí esto Esto es como una... Para poner las herramientas Yo tengo que una herramienta Ya se les voy a mostrar un poco sobre eso Ay, miren también lo que escogí Escogí esto Este es un drone ¿Qué les parece un drone? Este drone lo escogí Porque había grabado cosas para el canal Pero miren Este me pareció súper interesante Se lo voy a decir Yo nunca, de verdad, he tenido drone Y no me han gustado los drones en mi canal Pero Me di la oportunidad Voy a probar este ¿Por qué? Porque primero Muy económico Esto cuesta en realidad en la página Como decir 20 dólares Dice que tiene wifi Dice... Bueno, aquí tiene todo lo que tiene Dice que Tiene para hacer así Apagarlo con la mano Dice que tiene para La velocidad Contra la velocidad Optical vision De arriba también pueden ver Tiene varias visiones de esta La capacidad de la batería Es súper grande Bueno, el rango que tiene Zoom HD La cámara es HD Y bueno Este drone Cogí para grabarles Con ustedes Y les voy a decir La verdad Quiero probar Si este drone me sirve Aprender Es una buena manera Ustedes pueden aprender Broke Le digo una cosa Yo sé que yo Yo sé que Yo sé que yo voy a Voy a volar un drone Y se me va a caer Yo sé que sí Pero con esto Bueno Mira Esto costó como 20 dólares Barato Súper barato Lo que sí Algo que sí me llamó la atención De esta página web De verdad que es de Temu Es que tienen cosas Muy súper económicas Bueno Esto lo escogí Este es como para Yo uso muchas cosas Que engaraje Entonces lo pones al spray Como para pintar Aquí ponen el spray De verdad Esto costó como Menos de un dólar Menos de un dólar Con todo esto De verdad que sí ¿Qué más esco de aquí? Esto Ah Esto es una cosita Esto es una antenita Mira Que tú puedes agarrar Los imanes Este es como un imán Tú lo estiras Y vas a agarrar Las cosas que se te cae En el motor En el carro Ya más o menos Les voy a explicar En un momentito Esto Ya va ¿Qué más tengo por aquí? No sé qué tengo por aquí Déjenme ver Déjenme ver Aquí coge unas cosas Unas mechas Para el taladro Para abrir hueco Cuando se te parte un tornillo También lo conseguí ahí Le voy a decir Esto me costó como un dólar De verdad Esto un dólar Esto menos de un dólar Esto me costó como dos dólares Yo quise agarrar cosas Que me sirvieran a mí Aquí en el garaje Hay esto Mira Hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay cosas para la casa Cosas para los jeeps También Ay verdad que sí Para los jeeps Demacías cosas Hay súper barato Hay stickers Yo creo que esto es un sticker Hay stickers Hay badge Hay winch Hay de todo 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 Para los vehículos De verdad Herramientas Mira Yo les voy a decir Una verdad Esto Comparado Con otra Otra página Que ustedes saben Que en muchos países No está disponible Es súper económico Bueno Ahora sí Yo les quiero mostrar esto Mira Ya Ya está Pelas cositas Aquí Verá De la mesa Miren esto Esto fue Unos tornillitos Yo compré No son tornillos Esto es para Lo que es el El drill Esto me costó Como Hay ahí Seis mechas Seis mechas Para el drill Miren esto Déjenme mostrar eso Mejor Miren Miren Así Miren Esta cosita Que son para el drill Para la diferencia De media De tres octavos Hay de todas las medidas Esto me costó Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Por Como Tres dólares Me pareció Muy económico Hay cosas que están Al 90% En esa página Aprovechen Porque esto Los de los Cien dólares Free Verdad De los cupones Cien dólares Es hasta septiembre Vayan Aprovechen A esto Porque esta es una campaña Que esta gente Temo Verdad Que esta haciendo Para atraer Todas las personas Al mercado Verdad Porque esta Están lanzando Una campaña Agresiva Para atraer Atraer personas A su Que conozcan Que conozcan el negocio Miren esto Bueno el drone Esto lo vamos a probar después Bueno este Ustedes lo conocen Que es un tester Este me sirve mucho A mi para el carro Verdad Porque cuando yo estoy Estoy instalando Ese tipo de cosas Que por cierto Eso no lo he tapado Cuando estoy haciendo esto Esto me sirve Mira Yo le pongo esto aquí A cualquier cable Y le pongo Le enchufo esto Verdad Con la batería Y él me va a decir Mira Aquí Ahí no se ve muy bien Pero él tiene Tiene como Si tiene voltímetro O no tiene voltímetro Bueno Él te va a mostrar ahí Y te va a decir Cuánto mide Esto me costó Mide Ahí como Tres o cuatro Cuatro dólares Yo creo que todo Me costó como Tres o cuatro dólares En realidad Entonces me costó Como casi Como un dólar y algo Que más Ah miren Esto es lo que les dije ¿Vieron esto? La vete en la bolsa Este es para esto Este es para El spray Verdad Ustedes lo van Chic, 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 chic Y no tienen que Ensuciarse las manos A mi me pasaba mucho Me pasaba mucho Que las manitas del contador Se ensuciaban con Las manitas del contador Que dice Gualdi Se ensuciaban con el Con el spray Entonces aquí nada Simplemente Se ponen en la botella Como están viendo Y No quiero manchar nada Pero a ver si se apague Por aquí Aquí el piso Miren, mira Ah, veo que así funciona Mira Ahí está Probado Esto en realidad Esto costó como No sé 0.50 dólares Era muy barato De verdad Y esto fue una de las cosas Que más me gustó En la página que compré Para lo que es aquí En el taller Miren esto Esto es Para guardar las herramientas Esto costó como Cinco dólares Si no me equivoco Bueno, aquí Aquí tú pones Las herramientas Las voy a guardar Aquí, aquí, aquí Y luego se dobla Mira Y tiene como un gancho ahí Como una bolsita Y te las puedes montar Esto le voy a poner el yoga Le voy a comentar Le voy a mostrarlo rapidito aquí Quiero que vean Como yo tengo Desordenado un poco Las herramientas Y esto me va a servir mucho Miren esto De verdad De verdad Me da pena Mostrarle esto Pero esto le voy a mostrar A ustedes Porque son la comunidad De YouTube Y los que siempre están Comigo en los videos Todo eso Miren esto Tengo un desorden Aquí probando De verdad Que me da pena Abrir mi gaveta Pero miren esto Tengo un desorden Ahí con todas Las llaves Todo eso Pero eso Mira Como dice Waldy Se va Se va Eso lo vamos a acomodar Con eso Estamos haciendo De Tem 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 Veamos Veamos Que más tenemos Por aquí En este review Que estoy haciendo De los productos De Tem Bueno Mira esto Esto es algo Que me va a funcionar Mucho Esto me costó Como 3 dólares Mira Y es electrónico Mira esto Te lo pones Mira Y te va haciendo La medida Esto sirve mucho Cuando uno está Haciendo cosas En el carro Verdad Tú llegas Y mira Más Un ejemplo Tú quieres comprar Digamos Quieres comprar Este Enchufe Digamos Tú llegas Hace así Mira 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 Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Eso mide 4.5 4.5 Viones Entonces tú llegas Esta medida La llevas tú Para donde vas A comprar La pieza Esta Un ejemplo Esto fue un ejemplo Y ya tienes La medida A mí Mira Esto es De verdad Que esto Es primordial Aquí Esto yo se los quiero Mostrar De verdad Que sí Porque esto Mira como se ve Esto chiquitico Ya se los mostré Verdad Se ve súper Digamos Tontito Como así Pero tiene Una buena utilidad Vamos a ver Miren esto Vamos por este tornillo Aquí Siempre a mí me pasa Siempre estoy instalando algo Pasa que De verdad De verdad Siempre me sobran cosas Vamos a decir Por ejemplo Estamos aquí Verdad Y digamos Vamos por esto Por aquí Se me cae un tornillo Lo que hago Es tiro Esto tira bastante Lo estiro Y mira ¿Ves? Mira Mira esto ¿Qué les parece? Se le cae algo Por allá por el fondo Ustedes simplemente Meten esto Y se lo recoge ¿Qué les parece esto? De verdad Que está muy útil Bueno Yo les quería mostrar Esto que Yo escogí Comprar por Por aquí Por Temu Temu.com Porque Les voy a comentar algo Precio Calidad Esto Súper económico Esto me costó Como dos dólares Más o menos Tres dólares Son cosas Muy baratas Se consiguieron cosas Hasta Yo las compare Con otras páginas web Que usted más o menos Sabe cuáles son Verdad Que también venden Productos de estos Pero menos este drone Yo lo compare En otro lado Estaba en cuarenta Estaba en veintitrés dólares Estos tres dólares Esto lo busquen Aquí en Miami Lo busquen Unas tiendas De Miami Y de verdad Que 80% Bueno, bueno amigos Espero les haya gustado Este video De la que Lo hice con mucho cariño Por ustedes Porque les quería mostrar Esto de verdad Que yo estuve viendo A mí me han llegado Muchas cosas por internet Me han llegado Muchos mensajes Y yo muchas le digo Que no Realidad Pero me pareció Que esta Mira Esta sí De verdad que sí Vale la pena Verdad Para toda esta gente Que está comprando cosas Por lo menos Para hacer cosas En sus carros En sus jeeps Para hacer cosas En su garaje Que hay cosas Que son Digamos Yo me guío mucho Por el precio Calidad Por lo menos Cositas como esta Mira esto Mira esto Mira esto 3 dólares Papá Esto usted lo va a utilizar Solamente para eso Usted no necesita Comprar esto Que va a este 50 dólares 20 dólares No Cosas que son así Por lo menos Este bolsito Que yo compro aquí El bolsito Esa es la herramienta Esto Vale como 5 dólares Creo que vale esto Usted no necesita Un bolso De 100 dólares Para guardar cosas Herramientas De su carro Esas cosas así Precio calidad Recuerden que yo también Yo soy contador Y yo siempre estoy buscando Precio calidad De las cosas Y bueno Me sentía un poquito débil Ah Cafecito Ay Dios mío Bueno Temu No olviden Recuerda que ahora estoy dando El link De parte de One Life Temu.com Si lo recomiendo De verdad que si me gustó Mucho la experiencia Porque si es algo gratis Porque no hacerlo Te baja la aplicación Te van a 100 dólares En cupones Para que tú gastes Entre la página Y te lo llegan a tu casa También aplica para otros países No solamente Estados Unidos Usted sabe que hay una página Que nosotros en Estados Unidos Se nos hace muy fácil Comprar cosas Que nos llegan a las casas Bueno Temu es lo mismo Pero esa página Verdad Que empieza en A Y termina en N Esa página No está en muchos países Esta sí Esta sí Estaba leyendo Toda la información De ellos Están varios países Temu.com Recuerden Aquí abajo Les dejo el link Y esto es algo Estaba leyendo En lo que Pusieron ahí En el email Todo eso Que esto es algo temporal Porque ellos están Haciendo una campaña Muy agresiva Para que la gente Conozca su producto Conozca su website Y por eso Están dando Estos cupones 100 dólares Recuerden que Como dicen En la vida No es gratis Pero estos 100 dólares Son gratis Porque lo están dando Ellos Yo que soy contador Yo les explico Un poquito Más o menos Aquí repito Algo de business De empresa Yo trabajo En empresas grandes Las empresas Muchas veces Hacen esto Porque ellos Quieren acaparar El mercado Quieren que la gente Los conozca Y la única manera De que Ustedes los puedan Conocer Es ellos En este caso Será Temu Temu.com Lo que hacen ellos Es Ellos bajan Los costos Bajan todo Para que la gente Pueda ir Y conocerlo Entonces Es una buena oportunidad Para toda esa gente Que está En Estados Unidos En Latinoamérica En Europa En cualquier otro lugar Que ve One Life 4WD Estoy un poquito cansado Pero de verdad Que está bueno Esto Temu.com Aquí abajo Le dejo el link No olviden Bajar la aplicación Y tampoco No olviden suscribirse Estamos haciendo Otro review Por ahí Tengo una sorpresita Para mi gente Espero que les haya gustado La aventura Que tuvimos En Puerto Rico También quiero ir Para otros países Quiero ir para Costa Rica Dominicana Venezuela Vamos ahí Colombia También No olviden suscribirse Y recuerden La vida es una sola One Life Y Nos fuimos Contemo.com 100 dólares Free Papá Porque lo vamos a pelar